En el transcurso de la mañana de este domingo fueron encontrados tres cadáveres, dos en el municipio de Jerez y uno más en Ciudad Cuauhtémoc. Los hechos fueron confirmados por el Procurador General de Justicia Arturo Nale García. Sobre la carretera que comunica los municipios de Jerez y Fresnillo fueron encontrados dos cuerpos a la altura de la presa El Cargadero. En el municipio de Ciudad Cuauhtémoc fue encontrado un cuerpo más de una persona ejecutada. En ninguno de los casos hasta el momento se tiene conocimiento de la identidad de los fallecidos. De los hechos tomó conocimiento el agente del Ministerio Público quien inició de manera inmediata la investigación de los hechos. México Explorer